Bienvenidos a todas las noticias de las mañanas con uno, que comienza en el norte de la capital, porque el comandante de las fuerzas militares se pronunció sobre el uso de soldados para probar la resistencia de un puente que finalmente se desplomó y que dejó más de 40 uniformados heridos. Ricardo, buenos días, los saludo y reconocen las autoridades que no debieron hacer estas pruebas con los militares. Claudia, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues el comandante del ejército, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, acaba de decir que nunca se debió utilizar a uniformados para hacer estas pruebas sobre el puente peatonal y que ya se abrieron las investigaciones respectivas también. Habló que 34 soldados fueron valorados en el lugar y que hasta el momento 5 y que el resultado de esta tragedia fue de 5 soldados con esguince y grado 2. Nada que lamentar, dice él, que no se han presentado lesiones graves. Escuchemos lo que dice el general Jaime Alfonso Lasprilla frente a la utilización de soldados para hacer estas pruebas encima del puente peatonal. Es claro que no debió haberse empleado soldados o personal civil al momento de hacerse las pruebas. Esto se hace con carga muerta, es decir, con canecas de agua y con costales. Y de tal manera que esto hace parte de la investigación. Frente al contrato, el comandante del ejército ha dicho que esta obra se adjudicó precisamente a una firma particular porque los ingenieros militares no tenían la capacidad de llevarla a cabo. También ha afirmado que ya se tiene una auditoría especial sobre la contratación para saber si se presentaron fallas en la ejecución o se utilizó material de mala calidad. Adicional a las investigaciones que se están adelantando en la decimatercera brigada, el ministerio de defensa y el comando general ordenó a la inspección general realizar una auditoría especial a la contratación, a la obra, de tal manera que a través del trabajo que haga la inspección general pues estaremos determinando desde el punto de vista técnico y de procedimientos qué se hizo y qué no se pudo hacer en lo que tiene que ver con la contratación y con la obra. El comandante del ejército fue enfático en afirmar que se abrió una investigación disciplinaria, penal y administrativa para establecer responsabilidades. Información que se genera a esta hora desde el comando del ejército. Claudia, contenido usted con más noticias. Gracias Ricardo. Errores que tendrá que soportar la comunidad al menos durante 44 días. Y en menos de 12 horas dos autobuses presentaron emergencia en la capital. El primero de transporte escolar comenzó a incendiarse con varios estudiantes a bordo pero gracias a la oportuna reacción de la ciudadanía no hubo víctimas que lamentar. Mientras el segundo automotor al servicio del SITP ardió en llamas, el vehículo no llevaba pasajeros. Un bus del Sistema Integrado de Transporte Público SITP se incendió en la calle 5 en Carrera 11B al norte de Bogotá frente a las instalaciones de la Universidad Militar. De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos, al parecer la conflagración se produjo por una falla en el motor. El organismo de socorro indicó que el hecho no se registró heridos. Cinco horas antes, también en el norte de Bogotá, un bus de servicio escolar que transportaba alumnos del Liceo Francés también se incendió producto de un cortocircuito. Los estudiantes tuvieron que salir por las ventanas para evitar que el humo los asfixiara. La Carrera 11 se ha convertido en el epicentro de los accidentes en la capital de la República. El pasado domingo, un puente peatonal que iba a ser inaugurado colapsó. Y en 2013, este mismo sector se hundió producto de una construcción aledaña que provocó el cierre de la vía por varios meses. La noticia de mayor impacto hoy en el mundo, un avión de la aerolínea Transasia se accidentó y cayó en un río de la ciudad de Taipei, en Taiwán. En el siniestro perdieron la vida 19 personas, mientras que milagrosamente los ocupantes de un taxi que fue golpeado por una de las alas de la aeronave sufrieron heridas leves. Este es el momento exacto en que un avión comercial de la aerolínea Transasia se estrelló en Taiwán, que deja hasta el momento 23 personas sin vida. Segundos antes que la nave se precipitara, una de sus alas impactó un taxi que se desplazaba por este puente. Por fortuna, los cuatro ocupantes del vehículo resultaron ilesos. El accidente se produjo cuando la aeronave viajaba de Taipei, la capital del país, a la isla de Kim Nam, y a los 10 minutos de despegar, chocó con 58 personas a bordo. Según informaron medios locales, hasta el momento las autoridades han rescatado a 15 pasajeros que en este momento se encuentran hospitalizados y continúan las operaciones de rescate en el río Keluk, cerca del aeropuerto, donde cayó la nave, ya que 20 personas se encuentran desaparecidas.